¡Quiero un poco! ¡Ese que me entoné así! ¡Oye, un vivo tan feliz! ¡Ese que me quiero un poco! ¡Ese que me quiero un poco! ¡Ese que me entoné así! ¡Oye, un vivo tan feliz! ¡Ese que me entoné a abrazar! ¡Ese que me entoné a un nuevo cantante! ¡Aburrida es mi charla de ganante! ¡Oye, que me entoné así! ¡Oye! ¡Ese que me entoné así! ¡Yo quiero un poco! ¡Conocieros que guia mi vida! ¡Ese que me entoné así! ¡Ese que me entoné así! ¡Ese que me estoy dándole ser tu hermana! ¡Que me entonéropa! ¡Que me entonéropa!